Estamos reunidos en la galería Curator's Voice Art Projects. Para mí como curadora, la doctora Milagros Bello que soy, me es muy importante presentar la obra del artista argentino Humberto Poidomani, quien nos trae a este espacio curatorial su obra basada en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri en la etapa del infierno. En este sentido, el artista nos va a explicar cómo construyó su obra. Aquí tenemos entonces el artista Humberto Poidomani, quien ha venido de Argentina y nos ha traído esta magnífica obra basada en el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Humberto, buenas noches, me encanta tenerte. Y me parece magnífico que tú me hayas, antes de esta filmación, me hayas hablado de lo que, la trascendencia y lo que significa esta obra, donde me compartiste, que te echaste tres años haciendo esto. Claro, fue muy divertido porque fue un curso que hicimos con unos amigos, donde nos fuimos introduciendo, tanto en el infierno, en el purgatorio, en el cielo, que es la obra de Dante. Y bueno, yo motivado por eso pinté este cuadro que a vos tanto te gusta. Hablame un poquito más cómo fue que tú tomaste el curso de La Divina Comedia y cómo salió esta obra. Bueno, esta es una obra maravillosa italiana de Dante y realmente va contando, por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí, que hay como un nivel, diez niveles donde van bajando al infierno los distintos tipos de pecados y demás. y podés encontrar a todos los tipos de pecados que puedas ver enunciados acá en las diez capas que van descendiendo hasta que se llega a Satán, que es el infierno. ¿Y cómo son esas capas? Porque veo que en la obra colocaste tanto los escritos de La Divina Comedia en italiano. Explícame un poco cuáles son los estadios que representan esa caída hacia el infierno que tú estás representando en la obra. Bueno, la caída, así que vos decís, es una caída terrorífica porque te vas encontrando, si vas bajando, espero que vos nunca estés ahí, ¿no? Pero si uno va bajando a esos niveles, te vas encontrando con gente realmente con pecados solamente graves, como dice acá, los pecadores que van bajando hasta llegar al final del infierno. ¿Cuál es el primer nivel de arriba que veo que hay? Bueno, el primer nivel es... ¿Rucianes? ¿Rucianes y seductores? Se lo dice en italiano. Y después hice hincapié en lo que dice en La Puerta del Infierno, en lo que es La Yati, Oñi Esperanza, Voy y Entrate, que es el cartel que está en la puerta del infierno cuando uno llega. Es lo que escribió maravillosamente Dante Alvierde, ¿no? Al final de que había terminado de pintar este cuadro, le coloqué ese árbol y esos dos personajes que están ahí, que son los personajes esperando a los dos. Es muy importante también entender que la obra escultórica de instalación que tú haces de Cantón, El Cancerbero del Infierno, en este caso le pusiste muy contemporáneamente una corneta detrás que funciona con Bluetooth. ¿Cómo se te ocurrió? Porque en realidad a la mayoría de mis obras le estoy poniendo música y le estoy poniendo iluminación, porque me parece que las hacen más dinámicas y, qué sé yo, a mí me divierte más también hacerlo. Es interesante porque en la música la persona puede poner desde una salsa a un bolero, puede poner a Vivaldi y la obra se transforma en un elemento viviente. Exacto. El color en Humberto Povidomani es uno de los elementos expresivos más importantes porque no solamente refleja la conmoción o la turbulencia contemporánea, pero refleja también la intensidad emocional que la obra quiere expresar. Todas las obras de Humberto Povidomani, generalmente instalación o pintura, no solamente estas dos, otras que hemos expuesto aquí en Curelos Voice, son obras que tienen una intervención cromática poderosa, donde el espectador queda realmente retomado e invadido por esa importancia del color. ¿Cómo escoges los colores? ¿Cómo llegas tú a los colores? Vos sabés que no los escojo, los tomo, no sé, es una cosa... Te van naciendo cuando... Sí, sí. Cuando vas sacando la obra. Van saliendo solos, sí. Y fíjate que te di esos colores difíciles de combinar también, ¿no? Muy difíciles, muy contrastantes. Sí, sí, muy contrastantes, sí, pero a veces me sale bien, ¿no? Claro, sale muy bien porque estás expresando toda tu visión y tu sentimiento interno. Muy importante. Y en la vida todo está mezclado. Muy interesante también que compartamos aquí con el artista Humberto Povidomani. Él en esta galería se hizo un salón con jurado y Humberto Povidomani obtuvo el primer premio en instalación escogido por un jurado de tres personas. Queremos darles las gracias a Humberto Povidomani por exponer su obra en Curator Boys Art Projects en Miami y que haya sido capaz de compartir todo su mundo interno con nosotros en esta obra. Gracias, Humberto. Gracias a vos y gracias a todo lo que está pasando con respecto a mi obra que estoy muy contento y espero que la disfruten. Gracias, muy amable. Y a vos. Muy bien.